Tanto en el muelle como en el puerto de embarcaciones menores hay abundante pescado para la venta. Según los comerciantes, esta abundancia se debe a una subienda que ya cumple ocho días. Bueno, ese pescado viene del río Magdalena, en la sequía de las playas que están saliendo en el río. Un pescado sano, fresco y muy rico para comer frito, enviuda y sudado. Invito a todos los barranqueños que vengan a comprar pescado, que salgan de allá de sus casas, porque si se quedan en la casa, la mamá y el papá los van a mandar para acá a comprar el bonito pescado que está aquí, rico y sabroso. Este producto del río Magdalena se encuentra a buen precio, según se dijo por parte de los comerciantes. Hacen como ocho días, se viene una subienda de bocachicos, que hay bocachicos de mil pesos, de dos mil, de tres mil, de cuatro mil, bocachicos grandes a cinco mil pesos. Va a ir a la libre, va a ir a cuatro mil pesos. Pensamos que sea todo el mes de diciembre para que la gente tenga la oportunidad, los que vengan de afuera a disfrutar un bocachico barato. Invitamos a todos los barranqueños, a todos los amigos que nos vayan a enseñar a nuestra ciudad, que tenemos el bocachico bueno y barato aquí en el sector del muelle y en el sector de la Rampla. Además del reconocido bocachico, también el bagre y el blanquillo es ofrecido en los puntos mencionados.